Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo más, hoy Vuelvelo reaccionando, llevaba tiempo, sin, llevaba tiempo, eh, sin pegar un vuelo reaccionando, quiero decir, llevaba como unos 2-3 días A lo mejor sin subir un vídeo reaccionando, que por cierto el vídeo lo tendréis abajo en la descripción del vídeo original Por si lo queréis ver, eh, sin yo comentarlo o lo que sea, como oílo, eh, impresionante Y eso que me acabo de levantar es una locura, yo que sé, chavales, me he pegado la siesta Porque es que, literalmente, no es lo mío levantarme a las 7 de la mañana cuando el día anterior me he acostado a las 5 de la mañana Es lo que hay, quiero decir, ¿no? Es lo que tiene Así que nada, gente, como digo, vídeo original abajo en la descripción, llevaba tiempo sin pegar un buen vídeo de un vuelo reaccionando Así que, como digo, tendréis el vídeo abajo en la descripción, ya sabéis que, bueno, un like, una sugerición, se agradece muchísimo Se vienen 3 vídeos hoy, así que todo el mundo atento, que la verdad que son 3 vídeos muy, pero que muy interesantes Para hacer algo distinto por la tarde, me tenemos reaccionando, que yo creo que va a estar bastante, bastante, eh, bastante entretenido Así que, vamos a ver el cañalecho, vamos allá Vamos a ver qué tal, tú, vengo con Coca-Cola y todo, es que es lo que os he dicho, chavales Me tengo que despertar, que vengo de, de la siesta, tú, que esto de dormir pocas horas no es lo mío, la verdad, no solamente ¿Esto qué es, bro? ¿Pero esto qué es? Pero, pero vamos a ver una cosa Pero, ya, ya llegamos a un punto Llegamos a un punto de, 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 de enfermedad Llegamos a un punto de, 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 de De, no sé, bro Literalmente, sal de tu casa Por favor, te lo digo de verdad Yo sé que estamos en tiempos complicados Sé que, pero sal Al portal, bro Que te dé un poco el aire, me cago en la hostia Sal de tu casa Sal, sal de tu casa, bro Joder, yo no me imagino cómo tiene que estar la persona que ha descubierto eso Sal de tu casa, bro, por favor Por tu salud Joder, la verdad, llevará sin ducharse meses, tío El cabrón, llevará sin ducharse meses, te lo juro, ¿eh? La ha amado, tú, mira este No se entera, no se entera ni de media el pobre No se entera ni de media, tío La ha amado Mira este, explica Este soy yo en la partida, gente Literalmente soy yo Estoy subiendo un vídeo Y estoy editando un vídeo Pues bueno, me quedo explica la partida Y claro, es lo que toca No, pero ahora, en serio Es cierto que De vez en cuando Si que me tengo que quedar Yo que sé 10 segundos, 20 segundos En el spawn Porque estoy haciendo algo, ¿sabes? Entonces, pues bueno Se me complica un poco Y... Así que nice Vamos a ver qué tal Doom A ver, si ya cero ¿Qué le pega? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver este Lo tiene ahí en armario, ¿no? Como se diga eso Un closet O como se me está llevando Buena Ah, pero explota la Kremor Bro, pero Se puede ser tan malo Quiero decir Se puede ser tan malo En un juego Yo creo que Yo tengo poco IQ Porque soy una persona Que tiene poco IQ realmente Pero se puede ser tan malo, tío Y tener tanto Tan poco IQ En un juego, tío Porque esta gente Son muy malas Esta gente No quiero No quiero saber Que ninguno De las personas Que me está viendo ahora mismo Literalmente tenga el nivel De esta mira Es que mira esa mira, bro Mirarle la cara, bro Te lo juro Es un juego Es No sé, bro Tico Espero que esté Todo bien en su casa, tío Porque te lo juro que Dentro del juego Es que da puta pena, bro Literal, eh Estamos acostumbrados A ver esto, gente Estamos acostumbrados A ver esto El servidor es Bueno, bueno No me lo das a mí Te mato ¿Qué cojones tú, bro? La pilla está mal De la olla Mira este Toma, mira Mira, pero ¿Por qué ninguno se gira? Ah, bueno Mira Este es Agira Bueno Que sea malo Que no lo mate No es mi culpa Pero por lo menos Se ha girado, bro Por lo menos Se ha hecho el instinto, bro Por lo menos Se ha hecho el instinto ¿Pero qué? ¿What the fuck? ¿Vas a ver este? Ay, 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 ay ¡No! ¡Oh! ¡Cinco mil IQ! ¡Dios! Hostia, he puesto los subtítulos Hermana Hermana ¡Damn! ¡Oh! Venga Toma Y se ponen los dos en fila, bro Pero quiero ¿Quién utiliza? Ahora, en serio ¿Quién utiliza el dropshot En el R6 en 2021? Creo que abajo en los comentarios Me digáis ¿Sí o no? Sí Si utilicéis el dropshot En 2021 Para la gente que no sepa Lo que es Es que se tumbe Y a la vez que se está tumbando Que está haciendo la animación De tumbarse Mate A un jugador disparándole Y quiero que En los comentarios Me digáis No Si no lo utilicéis Por favor No me defraudéis Yo no sé Realmente Cuánta gente que me ve Realmente utiliza El dropshot En 2021 ¿Vale? Pero bueno Allá vosotros La verdad Sinceramente No No tengo explicación No tengo palabras Hacia Ese tipo de personas Sinceramente No me voy a meter La verdad Mira ese Toma Como ¿Qué tal año? Buena ¿Sabes? Yo sé si tener El timing Viene un chiclete Viene un chiclete Viene un chiclete Viene un chiclete Wow ¿Qué cojones tú? Eso es tener mala suerte ¿Verdad? Es tener Mala suerte Ya está ¿Cómo que se mira? Es tener Mala suerte Eso es tener Mala suerte Cuando el lesión Tenía la mina 1.5 No Se complicó Toma En la cabeza Amiga Hostia Buena Ah pero es Sofía No Es Sofía Se puede animar ¿No? O no O ya es 2021 O ya eso Era un clip Nuevo Madre de Dios Vaya fumada ¿Qué cojones? Y eso Y eso no es el servidor Eso es que el juego Es una mierda Eso es que literalmente El juego se lo ha fumado Pero una fumada De árbol Del 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 que tenéis Al lado de vuestra casa Literalmente se ha fumado El trigo Literal ¿Eh? ¿Qué cojones? Bro Vaya fumada De árbol De 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 No sé Impresionante Lo mata la piña Es que te lo juro La piña Más Mierda Posible Es la más Eficaz ¿Sabéis? Os lo juro Tío La Claymore Que dices tú Es una mierda De Claymore Es la que más se comen Bro Los cepos Que dices No se lo comen Más se lo comen ¿Entendéis? Te lo juro Que el R6 Va así Bro El R6 Es un juego Que va así ¿Sabes? Literal Ah, ¿sabéis? Si que es el Cermite Vale Está con un Mute, ¿verdad? No Hostia Va, que me va Con una Golografica Con el No Esto Esto ya lo hemos visto Varias veces Vaya Tena Toma Un Bú Jogao Dios Dios Santísimo Tío Yo Si me pasa Mide sin partida Hay un cheto Cien por tiempo Pero no Es un bug Es un bug No Es un bug Cuando te vas a partir Bueno Vale Pues no se ha partado Las piernas Al final A uno de vida Se ha quedado Mi colega A uno Venga Toma No Vamos a ver Eso Haz la mención No Que inútil Que es la pena De verdad Son muy malos Son muy malos Vas a ver El jaguar Impresionante ¿Por qué? ¿Por qué yo no patino Así cuando me reaniman Con finca? ¿Por qué yo no patino? Quiero patinar Quiero literalmente Estar En Yo que sé En Andorra Estar haciendo esquí Bro Te lo juro Quiero Quiero Hacer esquí Con finca ¿Por qué yo no puedo Hacer esquí con finca? Y todo el mundo sé Literalmente Solo veo a gente Haciendo esquí Cuando le pega Como esta persona Aquí Cuando le pega El chute Finca ¿Por qué yo no hago Esquí? No tiene sentido ¿Y ese pulch ¿Qué está haciendo? Vale Impresionante Pero sigamos Pero sigamos La verdad No me quiero parar En todas las cosas Que veamos Pero bueno R6 Primeras calidades Comprarlo O sea un juego Muy pero que muy bueno La verdad Pero sigamos Eso me ha pasado Tío Hay que tener El timing perfecto Cuando me deje Desenfocar la cámara La verdad Que me toca Un poquito Los cojones No te vas a mentir Me enfocas Gracias Amigo Vale Perfecto Mira Mira el pavo Mira el casca Mira con el esfuerzo En la cabeza ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Pero Impresionante Impresionante La verdad Vamos a ver Toma Venga Toma Venga Igual que te digo Que los que hemos visto Antes Son literalmente Los más malos Que he visto en mi vida Pues bueno Te digo que Este caso Este chaval de aquí Es Jesucristo Es Jesucristo Lo que hay Es Jesucristo Bueno Te hace un 3k Con una pipa Bueno Está muy bien La verdad Está muy bien La verdad Está muy bien Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Joder arriba Pero como no Mata el de arriba El de arriba Te lo juro Que es la persona Más mala Que he visto en mi vida Creo de verdad Pero que No Pero no No Esto no te lo dejo pasar Bro Esto no te lo dejo pasar Pero que hace Jugando con la Scorpion De Hila En 2021 En que es esto Ya En que estamos En octubre No se ni en que mes Estamos Pero que hace Jugando con la La Scorpion Bro Que estamos en 2021 Ya Que pero que día es hoy Hoy es 9 ya De febrero Creo que es Chavales Por favor Que hace este señor Jugando con la Scorpion Me cago en la hostia Esta gente No se actualiza Tío Luego Luego lloran por Twitter De que no crecen O no hacen nada No se actualiza Bro Hay que actualizarse Me cago en Dios Bro Luego lloran por Twitter Pero si que no te actualizas No tío No 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 Me da igual Que te hagas un X Que te hagas un 4K Me suda la polla Lo que tengas con la Scorpion No Va, va, va Buena 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 Impresionante Impresionante Oh Oh Buena Oh Buena Uno para tres Que buena Que buena O sea Literalmente el pavo Se ha tenido que colar Agachado Y lo ha hecho muy bien Tío Lo ha hecho muy bien La verdad Porque es muy raro Que la Nomad No lo haya No lo haya escuchado Sabéis El pavo lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien El pavo Vamos a ver Toma Venga Buena Dos para cero Sí, ha ganado Vale Las habréis de pavo A ver Buena Que buena Vamos a ver Eso No Este pavo No se entera No se entera Ese pavo A ver La Diana No Que buena Que buena Que buena Que buena Que suerte ha tenido Impresionante Impresionante De locos De locos A ver Toma Venga Toma What the fuck No puede ser No puede ser Tío No puede ser La eleja Es su Su árbol Y se lo pilla ¿Sabes? No puede ser Impresionante Venga Rampilla abierta Electrificada El hecho Pero bro Me vas a poner Esto ya Literalmente Es impresionante Bro Así que nada Gente Pues bueno Espero que os haya molado Este vídeo Literalmente He quitado Esto del dibujo Más que nada Porque ya lo hemos visto Como en dos vídeos Así que Pues bueno Lógicamente Lo hago por eso Así que nada Gente Un placer Como siempre Espero que os haya molado Este vídeo Guapos Hermosos Y nos vemos en el próximo Espero que os haya molado Chao Nos vemos Chao Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!